La Blanca Navidad Llega y nos alegra el corazón En los sueños hay calma Volta a la luz de las almas Y el mundo se lleva a ilusión La Blanca Navidad Eres una sumida inspiración Para el mundo tú eres la paz Alegría, amor y bendición La Blanca Navidad Llega y nos alegra el corazón En los sueños hay calma Volta a la luz de las almas Eres una sumida inspiración Para el mundo tú eres la paz Alegría, amor y bendición Llega y nos alegra el corazón Llega y nos alegra el corazón Llega y nos alegra el corazón